La noticia nos cuenta que un chico de 12 años en la ciudad de La Plata se enojó con su profesora, la esperó a la salida, la siguió una cuadra y la atacó, la golpeó y la pateó. A ver que nos cuente, Gloria. Solamente para saber cuál es la versión de una de dos. La que tiene que dar la cara acá es la profesora de lengua, Marcela Márquez. ¿Qué es lo que dijo ella? Ella dijo que era un falopero, esto que el otro en el salón me hizo quedar como un hijo de puta y después afuera no dijo lo mismo. Y allá en presectoría dijo otra cosa. ¿Por qué no da la cara? ¿Qué pasó con los padres? ¿Se acercaron a hablar con usted? No, 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 no. La madre hizo algunas declaraciones disparatadas por televisión. ¿Qué le contó a su hijo de lo que pasó? Que adentro del aula lo trató de falopero, de drogadito, todo. ¿Hacía en esos términos? Sí. ¿Y cómo reaccionó su hijo? Mi hijo no hizo nada. Cuando salió de la escuela le pegó a la maestra. Mi hijo no hizo nada. Cuando salió de la escuela le pegó a la maestra. ¿Qué quiere que le diga? No es fácil conseguir consenso entre nosotros, pero hay algunas cosas en las que estamos muchos de acuerdo. Por ejemplo, que la violencia no tiene que llegar a la escuela. Porque si hay violencia en clase es que algo está pasando en casa. Tampoco tanta exagerada de lo que están haciendo. Porque no es la primera vez que un chico, me parece que hay cosas que llevan navajas, mi hijo no lleva nada de eso. Lo único que hizo, darle una patada a la maestra, lo único que hizo, darle una patada a la maestra. Yo en ningún momento lo traté a su hijo con esa denominación. Lo único que le dije era que era un mal educado. Si yo considero que un chico es lo que usted dijo, que yo no lo voy a repetir porque no está en mi vocabulario, yo hago la denuncia directamente a las autoridades pertinentes que se ocupan de los casos de chicos drogados. No es la primera vez que ocurre y lamentablemente muchas veces no se encuentra la respuesta óptima. No solamente por parte de los distintos establecimientos educativos, sino fundamentalmente por parte de los padres. Que les cuesta asumir y mucho esta responsabilidad que significa que su hijo ha cometido un error, que le ha faltado el respeto a un adulto. Era imposible pensar en otra época, yo no es una cuestión de viejo, pero en otra época se le respetaba, se respetaba al maestro, al maestro no se le pega, no hay posibilidad, no se le pasa la cabeza a nadie. Buenas tardes muchachos. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Qué les pasa? Yo les enseñé esto para que aprendieran a voltear una injusticia, no para que la levanten. ¿Qué creen, alumnos? Les estoy preguntando qué creen. Pero hay elementos muy malos y esos son los que perjudican a nuestros hijos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay chicos que les faltan al respeto al docente. Mire este otro. La burla, ante todos los compañeros, le bajó el pantalón, tenía un jogging el profesor, le bajó el pantalón en pleno horario de clase. La violencia es un modo de resolución de un conflicto, un modo pésimo, un modo que deja consecuencias, pero es una manera que algunas personas, sobre todo adultas, tienen de resolver los conflictos. Esto es lo que los chicos están aprendiendo. Para aquellos que no tienen poder adquisitivo y que están marginados de esta sociedad, la calle les enseña violencia. ¿Cuántos años? Diez. ¿Vas al cole? Sí. ¿A qué jugás? Ah, a la pelea. ¿A la pelea? ¿Cómo es jugar a la pelea? A la pelea con mis amigos. Ajá. ¿Y qué otra cosa te gusta jugar, aparte de pelear? Ah, a agarrarle a los pendejos y rompele toda la cara. ¿Y si alguien te rompe la cara a vos, qué ocurre? Lo agarramos entre todos mis amigos. Ajá. Le reventamos todo lo que se llama cara. Es indistinto en cualquier clase social. Sí, eso quedó clarísimo. Que es absolutamente indistinto en cualquier clase social. Yo te pego con lo que ven. Tengo este anillo que sirve para pegar más fuerza. O me pongo un encendedor en la mano. La pelea, ¿cuándo termina? Queda desmachado aquí. Cuando uno muere, loco. Cuando uno cae en el piso, ya está, loco. Cuando uno está en el piso, le rompo toda la cabeza. Porque él me vino a pegar a mí. Lo mato, lo mato, termina muerto. Bueno, sé dónde hay diferencia en los primeros grados de la escuela media en relación a los últimos. Hay menos violencia en los últimos años. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está quedando la competencia, señor! ¡A todos los del mes que nos vamos a matar! ¡No, tranquilo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A todos los del mes que nos vamos a matar! ¡No, no, no! Escucha tu vida y tu elemento La fatiga, tu descanso y calmo La triste ilusión y tu contento La que al darle el saber Que diste el alma Con la luz de tu bienio iluminaste La razón en la noche de ignorancia Por ver grande a tu patria Tú luchaste Con la espada, con la pluma y la palabra Chicos que golpean a sus maestros Chicos que se pelean entre sí Chicos que se matan en el aula La violencia entró en la escuela Y tenemos que hacernos cargo En San Isidro Una chica fue golpeada por tres compañeras sin piedad Siempre me decían cosas Y yo por ahí algunas veces le decía Contestaba, pero No pensé que me iban a agarrar así ¿Qué cosas te decían? No, antes de ir al colegio me dijeron Preparar las flores que te vamos a matar O que me iban a así a arrancar todos los pelos Colorado Comprate flores porque te vamos a matar Y si no te matamos hoy Va a ser mañana Frases que parecen más propias de un mundo criminal Que de un ámbito escolar Como donde ocurrió Creo que el delito de ella es Ser colorada, pelirroja, de ojos celestes Muy linda Muy linda Y creo que hoy en día parece que Si sos diferente Si sos gordo Porque sos discriminado por gordo A ella la discriminaron por linda Estamos acompañados ahora por César Cristian Álvarez El problema de César se llama Lo que denominan bullying El hostigamiento a una persona Así lo denominan Los bullies Los clásicos hostigadores juveniles Que narbola la bandera de la violencia Como medio de subsistencia dentro de las escuelas ¿Qué pasó en tu caso? Bueno, yo desde chico, digamos Vengo sufriendo por este tipo de burlas Siempre por una excusa o por la otra Es como que... No sé... El objetivo de ellos es de burlarse ¿Y qué eran las burlas? ¿De qué se burlaban? No sé si cruzaban Me decían Qué feo Y me miraban Me hacían gestos O sea, se burlaban de Tu supuesta fealdad Claro Cuando un grupo Te toma de punto Es jodido el tema ¿Me encontré más blanco? ¿Oyeron, chicas? Dicen que está más blanco Lo único que tenés más blanco Es el blanco del ojo Y el guardapolvo Esto es para morirse de arriba De arriba, de arriba, de arriba ¡Negro! Si no, también como yo era el débil del curso O como soy más bien callado, tímido Era también al que golpeaban siempre O empujaban Por ejemplo, iba a fútbol Y pateaban la mochila O ese tipo de cosas Siempre íbamos al que molestaban Hay un estudio que tenemos acá Que dice que acá en la Argentina Hay aproximadamente 240.000 chicos Que son víctimas de abusos En la secundaria 240.000 son cuatro canchas de river Completas de pibes Que van todos los días al colegio Y les dicen de todo Y los insultan Y les pegan Y les tiran los útiles Y los humillan Y es imposible vivir así ¿Qué sentís por los chicos que te hostigan? Yo digo que no se los voy a perdonar nunca Hay gente que voy a odiarla para siempre Fernando, vos te fuiste al colegio Tengo entendido, ¿no? En el segundo año ¿En el segundo año? ¿Por qué? Era eso o matar a un compañero mío La violencia es un fenómeno humano Generalizado Y que yo creo que es propia De la naturaleza humana Y que si uno no la combate Con la educación Si uno no depura eso En los niños Los niños tienen tendencias a la violencia Yo creo que la violencia No es aprendida Creo que lo que se aprende Es la no violencia Y lo que estamos haciendo Es no educar a los hijos En la no violencia En su pecho La niñez de amor Un templo Que ha levantado Y en él Sigues viviendo Y al latir Su corazón va repitiendo Honor y gratitud Al gran sarmiento Honor y gratitud Y gratitud Viste que los chicos Ahora están pasando mucho tiempo Con la computadora Con el Playstation Que se yo Con la televisión No salen a jugar a la calle Ya no se agarran Viste a las vidas Todos vamos a correr Y juguemos Hay en el marco De la sociedad en general Situaciones violentas Entendiendo la violencia Como aquello que No me permite Intercambiar una opinión A través de la palabra Sino con el uso De la fuerza O la cohesión Yo creo que Ese quizás Es uno de los puntos Más importantes En esto El tema del lenguaje Yo tengo una cara de gato ¿Tuviste en cana Para decir gato vos? ¿Tuviste en cana? ¿Por qué? Y bueno entonces ¿Para qué decir gato? Un gato ¿Qué gato? ¿Cuándo tuviste en cana vos? ¿Eh? ¿Y entonces qué decir gato? Gil ¿Eh? Sí, más vale Gil ¿Qué onda? ¿Qué dice su hermano? ¿Eh? ¿Mi hermano? ¿Cuál es el boli? ¿Se parió en cruzado? Vení Gil Vení mano a mano Gil Vení 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 a todos tus gatos Vení viele Vení 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 ¿Te pegaron más de lo que pegaste a el padre? Esa es la forma de amar la violencia. Yo creo que ahora desde ya el trato con un profesor ya no es el mismo, digamos. El respeto que se le tiene a un profesor no es el mismo. Antes si no se le trataba a usted no te podías referir al profesor. Gracias, señor. Muchas gracias. Un profesor no es el mismo, no es el mismo. Es la persona que todo el mundo quiere, es la segunda madre, es el segundo... Es un ídolo. El profesor, soy para brindar otro amor. El profesor, soy para brindar otro amor. El profesor, soy para ganar de su alegría. Para valor, el profesor. Un libro de ilusiones. Mi profesor, profesor, jamás te olvidaré no. El profesor, soy para brindar otro amor. Gloria y lor, honra sin par. Para el grande de los grandes. Padre del aula, sabriendo inmortal. El profesor, soy para brindar otro amor. Gloria y lor, honra sin par. Fuck,ahlanos, soy para brindar otro amor.